Johan Valencia aclara sobre los rumores de su salida y dice donde le gustaría jugar Hola, sean bienvenidos a estas Deport Cali News Bueno gente, empezamos con esta noticia y si, Valencia saltera del Cali y aclaró rumor si confesó donde quiere ir El volante de Caliño aclaró su situación luego de que se hablaran de las opciones de ir al exterior Johan Valencia volante 24 daña el servicio al Deport Caliño indicó que pese a los rumores de su posible salida al exterior Seguirá con los azucareros más allá del interés que habría mostrado por él No hay nada concreto, lo que sí con seguridad es donde le gustaría ir a jugar Yo estoy tranquilo porque estoy consciente de que el Deport Caliño es un buen club Vengo jugando, si Dios lo dispone para mi salida es bien recibida hasta ahora Había muchos rumores de mi salida pero no hay nada concreto hasta ahora Lo más concreto es mi presente en el club, dijo Valencia quien entró entre los convocados por Renaldo Rueda al primer microciclo La selección colpa con jugadores locales manifestó que buscará consolidarse con Cali y pelear el campeonato Uno debe ser consciente que los procesos para cada jugador son diferentes Estoy consolidándome en el club y seguiré trabajando, venimos trabajando muy bien Me gustaría pelear el campeonato El Caliño destacó que Dios dictara el momento para salir y que no tiene afán de hacerlo Lo siento que si dejó claro es que le gustaría fichar con un equipo en Brasil Siempre he tenido mucha cercanía con la Liga Brasileña por mi primo Edwin Valencia y me gustaría jugar allá Bueno, bueno, bueno gente Ya sabemos lo del posible salida de Johan Valencia Dijo que él no tenía prisa de salir Él lo quiere todo a su momento O sea, el momento, como él lo dice, el momento de Dios Porque él dice Si Dios ha de ponerme en otro equipo pues bienvenido Y pues dijo que le gustaría ir a jugar Liga Brasileña por su cercanía Porque haya jugado a su primo ¿Qué tal Ibai lo fiche el equipo el primo? ¿Por qué no? Oh, una dupla ahí Johan Valencia con su hermano Edwin Valencia ¿Por qué no? Sería una buena dupla Y pues, él todavía no tiene afán de salir de Portugal Así que pues, los rumores Solo son rumores su salida Porque se decía que como no jugó en el partido contra Santa Fe No, que ya es su salida Que se va el equipo Entonces, no Va a llevar en la defensa Con, al lado de Colorado Para ir en el centro del campo Decir, Tef, ayudemos al equipo Y como todos los jugadores del Cali Tienen la noción de salir este año campeón Para así acabar Con la mala racha de casi 6 años sin título Porque el último que conseguió en el 2015 Así que pues Ya lo sé, gente Fueron corticas las noticias, lo sé Pero es lo único que ha salido en el día de hoy No olviden, como siempre, like Comité, suscripción No olviden de mis redes sociales Todo acá abajo Acá abajo en la parte de abajo en la descripción de este video No olviden, como siempre, la campanita para que YouTube Te notifique cuando estés subiendo un video nuevo No olviden suscribirte Que eso me ayuda mucho Estamos rumbo a los 600 subs Yo me despido por el día de hoy Y nos encontraremos en una próxima ocasión Adiós